Primero vino Dios y ocupó el centro de la creación. Después vino el hombre y se puso donde estaba Dios. ¿A dónde vas? Pues me voy de vacaciones. Dios no puede irse de vacaciones, ¿verdad? Tío, señor. Más tarde fue el turno del consumidor quien desplazó al hombre del centro de todas las creaciones. Pero entonces aparecieron los servicios telefónicos automáticos de desinformación al cliente y el consumidor fue arrojado al círculo infernal de la impotencia y la desesperación. Su orgullo infernal hizo creerse el rey de la creación de todos los bienes del consumo. Pero en realidad es un princado obsoleto una vez que ha pagado la factura. Y si no, echadle un vistazo a la tostadora. Por tanto, se deduce una contradicción absoluta e incompatible entre los fines del cosmos y los nuestros propios. O sea, una tragedia de la que no se salvan ni los perros. Mirad si no este chucho seductor como se parece a su dueño. Me fascina la teoría de la salvación redentorista según la cual uno puede salvarse no por lo que haga o deje de hacer a los demás o contra a los demás. Sino por lo que los demás le hagan o dejen de hacerle a uno. Parece lioso pero es muy simple. Son los demás los que te salvan o te condenan. Esto pasa en algunas películas y también pasa en el cortometraje que vais a ver a continuación que se salva por el último plano y la última canción que no pertenece ni al corto ni a la banda sonora. Misterios de la salvación. Como la humanidad está dividida entre navideños de pro y navideños de contra nos encontramos ante un grave problema porque si nos ponemos empalagosos y celebrativos podemos disgustar a un 50% de nuestros abonados.